Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos con Univision Deportes. La Franja y La Puente obtuvieron su primer triunfo del torneo y en Puebla, Babel, Noriega. Ahora, citan lo que dice Noriega tal cual, el equipo nunca bajó los brazos, siempre salió a buscar el triunfo y dejamos el corazón en la cancha. Vamos Franja. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Ángel Lópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. A ver, parece que el venado Medina se hacía polémica en esta mesa. No, decían que cuando entró, entró al sesenta y dos. Ya estábamos uno a uno. La idea de Manolo lo metió para atacar más, pero desgraciadamente por él no vino el ataque. O sea, ahí le ha fallado. Como el cambio que hizo en Toluca, también que metió por el lado izquierdo a un chavo, no me acuerdo su nombre, la verdad es una pena, pero que vino de Tigres, que él lo debutó en Tigres y tampoco le dio lo que tenía que darle. Porque Manolo piensa en los cambios, ok, lado izquierdo voy a atacar, me voy a ir al fondo, porque si no me van a atacar, ahí va ganando un a cero. Y Manolo dice que la mejor forma de defenderse es atacando. Ah, sí, además es un técnico valiente, no es este, no se anda con... Sí, pero mucha gente, muchísima gente dice que no, que es ratonero, que le guste ir para atrás. Están locos, están locos. Si son malos, no, no, están mal, están mal, porque él, él, él prefiere atacar siempre. Bueno, la prueba está, ¿quién atacó contra Toluca? ¿En Toluca? Él, por supuesto, que atacó mucho más. Lo que pasa es que depende del partido, yo más bien diría que él tiene un estilo con un orden defensivo muy particular. Partiéndole, partiéndole. Muy distinto a los demás, no es de dos, tres toques y ya estás en el área contraria, es un fútbol más elaborado, que le gusta tener el tema de los contenciones, le gusta tener mucha gente en medio campo. Yo más bien lo veo de esa manera, porque también depende qué partido, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a ir a medirte de tú a tú con todo mundo. Yo concluiría que las tres... Bueno, pues con Toluca, en Toluca se va a medir de tú a tú. Porque así consideró Manolo una estrategia adecuada. Y lo domina totalmente... Pero no es de tú a tú, ¿eh? O sea, él no juega al tú a tú, porque tiene tres perfectamente bien plantados, inteligentemente, ¿no? Al tú a tú es como pretendió jugar la golpe con el América y le metieron cuatro. Por eso te digo que no te puedes ir a tú a tú con todos los equipos. Bueno, no se puede jugar tú con ninguno. No, no, la verdad. Aunque le ha jugado a tres equipos muy duros. Muy bien jugados. Muy bien. Pero partiendo de un orden defensivo. Ahora, nos han tocado por los contrarios poderosos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y el que viene... Y el que viene después a Puebla. Esa es una realidad, porque el problema de los equipos en el fútbol mexicano a veces es la consistencia. Que brindan un juego bueno y luego dos malos o dos buenos y cuatro malos, más con un plantel limitado como sabemos que tiene el Puebla. Aquí lo que personalmente más me gusta es que son tres juegos, y ya no incluyan la Copa, ¿eh? Tres juegos de liga con la consistencia de lo que vamos a ver en el... Yo creo que tres juegos de liga que han mejorado, ¿no? Sí. El único, el único... Se dice que haya sido malo el inicio, ¿eh? El único mal fue el primer tiempo contra Tijuana. Ahí se jugó mal. El segundo se jugó muy bien. Después se jugó bien en Toluca y se jugó bien contra... Ahora contra Santos. Ahora contra Santos. Nada más que hay que jugar bien y ganar. Porque si no juegas bien y no va a deparar. Que quizá ese fue el tema en Toluca, ¿no? Ahí se le escapan los tres puntos de un juego que estaba en la bolsa. Y aquí de un juego que francamente parecía ya empatado. Lo tuvo. Ahí va. Al final salieron los tres puntos. Pero todos van... Va empatado todo. Vamos a escuchar qué fue... Bueno, lo importante es que... Es que con este Puebla y con este técnico regresa el interés por ver al equipo. Hombre, la alegría del Puebla. Yo le he dicho. La gente está feliz. La gente está contenta. La gente tiene muchísimas esperanzas en este Puebla. Como dicen, el Puebla de Manolo Lapuente. Claro. Eso es definitivo. Escuchemos a los protagonistas de esta historia. Felicitar a Puebla. Creo que ha sido un equipo que ha entrado en la cancha y te ha demostrado que quería ganar el partido. Yo soy muy frontal, muy realista. Y tengo que asumir todo lo que es la responsabilidad. Cuando mi equipo no lo hace, lo que tiene que hacer en la cancha, y tienes un otro equipo que te es superior en lo que es la actitud, en ganarte los balones, pelearte por todos los centímetros que la cancha tiene, puede tener esta... No diría suerte, no diría suerte, pero este creer hasta el final. Y cuando no tienes eso, y repito, es mi responsabilidad, hay que pensarlo. Para mí lo tengo muy clara. Cuando el partido no está para ti, cuando no lo puedes ganar, tampoco lo puedes perder. Y eso no lo has logrado. Entonces, felicito de nuevo a Puebla, porque ha sido un equipo mucho más creente, mucho más compacto, mucho más agresivo, mucho más colectivo, y ha ganado. Cuando mencionas algo de eso, y eso nunca me vas a oír hablar mal de mis jugadores. Lo que es la actitud colectiva, es la actitud colectiva y la responsabilidad, como te he dicho, es mía. Eso es lo que tú dices. Yo no lo he mirado, pero tampoco también te lo voy a comentar aquí. Sí, se lo tengo que hacer, lo hago en mi casa. Pero no, no hay rebeldía aquí. Todos saben muy bien quién manda. Yo creo que sí, los muchachos se lo ganaron en la cancha. Los muchachos, los que entraron y los que salieron, ya realmente cumplieron con el objetivo. O sea, respetaron la casa, respetaron la camiseta, y la hicieron respetar. No, todavía nos falta mucho, y no es mi idea. O sea, es la idea de todos, de los jugadores también. Cómo se van sintiendo conforme vayamos jugando. Todavía nos falta mucho, mucho, ni pensarlo todavía. Sí, este paso fue bueno, este escalón lo pasamos. Así como Toluca nos quitó el triunfo de las manos en los últimos minutos, ahora nos tocó a nosotros. Así es el fútbol. Pero lo importante es que no dejamos de luchar. O sea, jugamos hasta el final para tratar de ganar el partido. Y ahí estuvo la victoria. Lo que más estoy tratando de hacer es que tiene que ser un grupo hermanado. O sea, que no se caiga. Acuérdate que hay muchos que acaban de llegar, o que acabamos de llegar. Y hacer el grupo, eso es lo que estamos trabajando todos. No se trata de que me entiendan a mí, se trata de que nos entendamos todos. Yo entenderlos a ellos para poder interpretar lo que ellos juegan, lo que ellos saben mejor, y ponerlo en la práctica. Bueno, ahí estuvieron las entrevistas con los directores técnicos en la conferencia de prensa. Va construyendo, Manolo Lapuente, un plantel que poco a poco juega mucho mejor. Mucho mejor, sí, y sabe lo que juega, y cada día va a estar bien. Y ahora, un punto muy importante. Querétaro no ha perdido. Querétaro ahí va a sumar. Y Querétaro anda jugando bien también, ¿eh? Anda jugando bien. Anda jugando bien, muy ordenadito. Pero también Atlas anda jugando bien, ¿eh? Por eso la urgencia, ¿no? Atlas está jugando bien también. O sea, Querétaro, Atlas, Puebla, están jugando bien. Pones nuevamente 11 puntos de por medio con el Atlas. Yo creo que Atlas, Querétaro, Puebla están jugando mucho mejor, o mejor vamos a decir, que San Luis y Atlante. Sí. En este momento. Sí, coincide. Y que por ahí que Jaguares, ¿eh? Pero Jaguares está muy arriba, ¿no? Pero lo más comparado con esto. Pero yo sí creo que esos tres equipos que están abajo están jugando mucho mejor que los de Arribita, que son Atlante y San Luis. Ahora, hay una cuestión también que cabe resaltar con relación al equipo de fútbol Puebla de los dos partidos que ha jugado, de los tres que lleva. Por ejemplo, en el caso contra Toluca, el equipo del Puebla fabricó 10 jugadas ofensivas, de las cuales terminó cuatro con tiro a la portería. Perdón, eso fue Toluca. El Puebla fabricó 14 jugadas ofensivas con cinco tiros directos a puerta. Entonces, estamos hablando de que incluso superó a Toluca en su casa. Ahora, ¿qué ocurrió, por ejemplo, acá con Santos? Puebla tiró, hizo 12 jugadas ofensivas con cinco remates a portería. Y el equipo de Santos fabricó ocho jugadas ofensivas con tres remates a portería. Eso también te está diciendo... Que estamos llegando. Que Puebla está llegando. Que Puebla contra Santos no tuvo más el balón, pero fue más peligroso cuando lo tuvo. Así es. Pero a Manolo no le interesa, fíjate mucho, tener el balón. No, no, no. Muchas veces él lo cede, ¿eh? Así es su manera de jugar, ¿no? El chiste es lo que tú dices. Porque también saberse defender sin tener el balón tiene su chiste y muy grande. Claro, claro. Bueno, tenemos muchísimo más de qué platicar en Tribuna Deportes. Quédense con nosotros. Hacemos una pausa. Es muy breve. Vamos a regresar con el color que nos preparó precisamente Ingrid Martínez en relación a este partido. Revisamos la jornada tres. Hablamos de fútbol americano, de béisbol. Tenemos mucho. Quédese. Volvemos.